Amigos que amigos, pero bueno, estamos con todo listo para que dé inicio el partido Muy bien, bueno, pues vamos a darle No, 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 vamos a darle, así madrugamos a la América No, 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 no empieces Fue al baño, dale chance ¿Qué hace? El baño a la hora Se está tirando el frío Pues que se haga encima, así pasa a veces en los partidos, doctor Hasta Gary Linek en un mundial le sucedió Miren las banderas de donde ando Oh, tremendo, eh Así no estaba nunca Ahí estaba súper cabote Y bueno, ahí estamos viendo a los centrales, doctor García del equipo Dios santo, Valencia Aguilera El protocolo, muy bien Muy de cerca el ataque, hay que seguir muy de cerca el ataque Damos equipos, doctor, tengo mis ligeras dudas de que esto puede ser un juego de muchas anotaciones Usted confíe, usted confíe, venga pues Qué increíble partido tenemos aquí, señor García Verdaderamente para que crujan los huesos Dos equipos luchando con todas sus fuerzas en un ambiente de enorme tensión García Porfio Cuoth這一 J maior Sánchez Como grita la gente, están loquísimos y es que ya empezó el partido Espero que veamos un partido muy competitivo con ritmo y goles Oiga doctor, ¿quién cree que decidirá las cosas en este encuentro? Es un futbolista muy hábil con los pies señor Martinoli Cuando se trata de él todo es muy fluido La manera en que controla el balón y comienza a correr Por sus cambios a una posición de disparo Si sus compañeros le consiguen dar el balón me parece que hará bastante daño Yo también lo habría elegido, sin duda los aficionados piensan lo mismo Están buscando penetrar La juega hacia la derecha Tiene un largo trazo hacia adelante Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¿A dónde la va a mandar? La arrebató muy bien Magnífico trazo por arriba No pudo de veras meterla en esa El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Y ahora pasa del ataque La manda a este hombre Un pase fuerte hacia adelante Se emplea a fondo en el costado No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala Señor Martinoli Pase infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Milagrosamente le llega Se manifieste Quedó de frente a la portería Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida Y la falló La idea era buena Pero fallaron en encontrar a alguien al final Lo tenía muy claro Pero el pase no estuvo a su nivel Otra vez se equivocan Y la regalan ahí Crinzo Busca su delantero Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Ahí perdieron el balón Cambio de juego Ahora le da toda la vuelta Ambas escuadras siguen 0 a 0 en el marcador Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Pitó la falta pero el público no está de acuerdo Pudo ser tarjeta pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra Bautista ¡Bautista! Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir La pelota salió en posición ventajosa Buscan hacer daño por la banda El peligro es inminente Como se frena, da la vuelta Por lo menos es un gladiador Que bien la paró Es espectacular ver Un delantero que baja y defiende de esa manera De vez en cuando Es el tipo de disciplina Que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia Que está evolucionando Ha pitado falta Primero dejó correr Y luego dijo Manuel No hombre, qué entrada Tiro libre Largo balón Interesantísima jugada Interesantísima jugada No duda y se entra La pelota se fue muy lejos Salió del terror de juego Impresionante la jugada Qué bien defendieron Vio el peligro Y la terminó sacando Ese balón cae justo en el centro Y el árbitro ha conseguido un saque de arco Cambio de juego Van al otro costado Pasa el espacio por arriba de todos Ese despeje fue infame Cuidado Aprovecha el espacio abierto Recibe enorme oportunidad Impacto brutal La verdad iba a ser un golazo Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol Ciertamente mostró mucha concentración Y muchísima audacia Aprovecha el espacio abierto Solo a cinco minutos de descanso Un pase fuerte hacia adelante Zaparamira nada más Y ojo de azul Le pegó con Rambert C Siguen sin poder anotar Están fallando a todos Estos esculpes están inspiradísimos Y han generado un montón de oportunidades para gol Desde aquí se oye como refunfuya la grada La maneja en largo Pelota al hueco Que bien la vio Aquí se tardó cuatro años en marcar esa falta Había dejado correr Atención fue directo Atención fue directo Un esfuerzo más que decente Y ese sería el resumen de esta primera mitad No existe la mínima posibilidad De que esta estrategia funcione No hay actitud No hay posibilidad No hay absolutamente nada Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este cero a cero Empieza el complemento Ah caray ¿Dónde está el señor García? Ah sigue en el baño Bueno Aquí está el juego No se movió el marcador en la primera mitad A ver ahora Busca colarla Clava en el centro La bola va Messi Qué buen cambio de juego Metió La juega hacia el otro lado Y va para adelante Messi 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 Paluchongo Codo a codo Con su marcador Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Ah caray Se le terminó yendo la pelota Recibe el balón ¿Se le está la buena o no? Intenta filtrar Notable Notable Sobresaliente El portero Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió Una muy buena demostración De pases cortos Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad Y todavía no hay un gol Siquiera La patea hacia adelante Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Ahora viene el disparo Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0-0 Le gana como si estuviera hecho de Ule Lo intentó solo pero sin éxito La gran habilidad favorece la posición de la pelota ¿Cómo se frena? Da la vuelta Por lo menos es un gladiador Cuidado que esta es muy buena El otro a la derecha ¡Qué gran juego de piernas! ¡Pase a profundidad! Busca a su delantero Y va para adelante ¡La recupera! Cambio de juego Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha Y cambió de juego Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Messi La juega hacia el extremo Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Desde el fondo reorganiza las circunstancias La maneja en largo Quiere jugarla por el espacio libre ¡Qué bien la paró! ¡Mete a centro! Esta va a ser su última, su última oportunidad Busca a su delantero Y va para adelante Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo ¡Besci! Aprovecha el espacio abierto ¡Pito la falta! Pero el público no está de acuerdo Acá está el arquero con la pelota La ha golpeado en largo Ahora están intentando construir con paciencia desde atrás Antes que mandar simplemente el balón arriba a los delanteros Para que hagan lo que puedan con él ¡Messi! ¡Melota al hueco! ¡Qué bien la vio! 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 ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Momentos finales del partido Puede venir el último trazo cruzado ¡Cuidado, cuidado! ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante Amigos, al nombre de todo la gente